BLOCK DE EMERGENCIA WEEY ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo blog de emergencia Si no me habéis dado esa vuelta loca que hago siempre Porque ahora estoy grabando con un trípode y con mi 600D Porque lo que es la cámara pequeña, digamos más simple Pues no tiene pila, entonces bueno es un blog de emergencia Se hace en el momento, se hace rápido, sin pensarlo Bien, 40.000 suscriptores La hostia Bien, pues aquí ya está el mensaje oficial de que tenemos en el canal esos 40.000 subs Ya somos 40.000, más de 40.000 Bueno, a todo esto, digo 40.000, ya somos no sé si 40.500 Para el momento en el que vemos esto, si el canal ya está creciendo en la velocidad Es peluznante, lo cual tampoco me extraña porque con toda la variedad que tiene Y con 3 vídeos diarios es un auténtico pasote Bueno, hagamos aquí un apunte, estamos ya en 2015 Entonces, quiero que sepáis que os esperan miles, miles de cosas maravillosas Y cuando digo miles es literal Porque claro, a 3 vídeos por día En plan de 365 días Eso da para otros 1.000 vídeos en este nuevo año Y eso sin contar Gameplay Days, semanas temáticas especiales En fin, sabéis, luego también Me gustaría hacer otro pequeño apunte De que esta semana, pues estáis viendo que es una semana, digamos Especial de Warhammer 40.000, eh 40.000 suscriptores, Warhammer 40.000 Lo habéis sugerido unos cuantos Y a mi me había parecido muy bien Así que yo en plan de, venga, vamos a ello No he hecho ningún aviso especial No he dicho cuándo empieza la semana No he dicho cuándo termina la semana No he dicho tampoco Cuántos vídeos supuestamente debería haber Al ser una semana temática Pero bueno, más o menos estoy haciendo algo como en plan de Dos vídeos de Warhammer al día Y uno que no es de Warhammer, por ejemplo, Rome 2 O por ejemplo, temáticos de Warhammer No es que sean videojuegos de Warhammer como tal Como por ejemplo Robocraft En Robocraft si hay un vehículo de Warhammer Pues ya contaría como vídeo de Warhammer Pero es eso, no quería acotarlo demasiado Porque si no eso me encorseta Y no me deja mucha movilidad Y bueno, simplemente quería, pues eso Quería y disfrutarais de vídeos de Warhammer 40.000 Y ya lo estáis haciendo Así que todos los Warhammeros estéis ahora mismo contentísimos Algunos se siente un poco olvidados por el tema De que le embola más Warhammer Fantasy Que Warhammer 40.000 Pero realmente recordemos que por el universo expandido Realmente son la misma cosa Pero bueno, no me voy a andar en fricadas de ese estilo Por mucho que nos guste Entonces Queda por pensar Bueno, aparte de cuando termine esta semana temática Pues no sé, supongo que el fin de semana Empezaré a subir, digamos Toda la variedad Que os pueda gustar Que no tenga que ver especialmente con Warhammer 40.000 Porque a ver, me he comprado juegos específicamente Para hacer esta semana Storm of Vengeance Kill Team Armageddon Y bueno, también me he bajado el mod de... ¿Cómo se llama? Apocalypse No sé qué, o sea Me lo habéis aconsejado para el Dawn of War 1 Y que no se... No creáis que no lo sé O sea, yo vigilo mucho los mods Sabéis que he sido modder Entonces todo eso ya lo sé Ya me conozco todos los mods No me tenéis que dar Oye, mayor gente, ¿qué te parece este mod? Llevo años conociéndolo O sea, es que a lo mejor he nacido con ese mod Juegos como Amnesia, qué sé yo Estoy muy enterado En el momento en el que sale algo Yo me entero En rara vez es el momento En el cual paso un mod Que realmente merece la pena En plan por alto Entonces bueno, me lo he bajado Puede que lo juegue Entonces... Ahí tenemos otra cosilla más De Warhammer 40.000 Pero bueno, ya toca, digamos Entrar en la movida de este año nuevo ¿Y qué va a pasar este año nuevo? Pues aparte de que Espero que vuelvan a la carga Todos los del equipo MG Porque ahora mismo Están, digamos De vacaciones, ¿vale? O sea, yo soy el único Que se está encargando el Canara ahora mismo Pues... Esperamos también tener una nueva banner Para el canal En la que salgamos todos los del equipo Y va a quedar muy guapo Espero A ver si me pasan las últimas fotos Y puedo terminarla Está ya casi finiquitada la banner Y luego también estamos preparando Todo lo necesario Para tener el primer servidor De la comunidad Y estoy hablando de un mega servidor De Minecraft Así que... Muchos habéis querido jugar En la serie de Minecraft Que estábamos haciendo El James, Juanpa y yo Que era la de MancoCraft Pues bien, se va a aportar Digamos, nuestro servidor original A lo que es ese mega servidor De Minecraft Y... Bueno, pues todos vais a poder jugar con nosotros Vamos a tener... Un... Un servidor de Team Deathmatch Vamos a tener el servidor Ya os digo De survival De lo que viene siendo MancoCraft Y luego se expandirá El mega servidor Con minijuegos y todo O sea... Lo estamos testeando Lo que pasa es que nos falta un poco de tiempo Digamos que estamos bastante ocupados Con muchas movidas Y bueno, esperamos también Que con el tiempo Se puedan hacer Y abrir más servidores Quizás un servidor nuevo De Mountain Blade Warband Y también uno de Space Engineers Entonces todo habrá que verlo Lo iremos viendo poco a poco La comunidad crece Quiero también deciros Que el clan de Majorcet Gaming Está ahora creciendo De una manera bestial Pero bestial os digo Voy a mirarlo ahora mismo Incluso esperar que Aparte un poco Mi vista de esto Mirad mi dedo Mirad mi dedo Mirad mi dedo insensatos Vale, ya se me atasca el héroe Vale, ya lo tengo Lo tengo Somos En este mismo momento En el que hago el vídeo 3.240 Que es que Llegamos a los 3.000 hace nada O sea, está creciendo esto De una manera auténticamente increíble Una burrada Entonces claro Somos ya 3.240 personas Que jugamos entre nosotros Porque podemos ser 40.000 en el canal Pero luego lo que es La comunidad profunda Pues forma parte Digamos de este clan O sea, queréis buscar a gente Para jugar Los juegos que se juegan En el clan O cosas así Yo que sé Desde League of Legends Hasta Rome 2 Total War Lo podéis encontrar todo ahí Y estas navidades Hemos estado organizando Ciertos torneos Mi equipo por ejemplo Y yo perdimos El de League of Legends Pero sin embargo Yo por ejemplo Gané el de Rome 2 Total War Quedé primero Entonces bueno Pues que sepáis Que vamos organizando movidas Jugamos juntos Hacemos torneos Para meteros dentro ¿Qué tenéis que hacer? Pues simplemente Coger vuestra cuenta de Steam Meteros en la página Del grupo de Mayor ZGaming Y darle a uniros Y ya seréis un MG más Por lo general En MG Mayor ZGaming Todos los que formamos parte No todos Pero se suele hacer ¿Vale? Nos ponemos el perfijo MG En mayúsculas MG Para reconocernos luego En partidas Y en la lista de servidores Que se sepa todo eso Y de hecho Por ejemplo En Rome 2 Total War Es una bestialidad La de MG que hay Porque cada vez Que me meto a jugar una partida Hay alguien Por ejemplo Que hace Un nombre especial En plan de MG O Mayor ZG Como vencerte O Mayor ZG Te estoy buscando O algo así Entonces Bueno Se nota que estamos Tomando Las listas de servidores Especialmente las de Rome 2 Total War Pero vamos En general Es una comunidad De verdad gloriosa Y bueno Quiero deciros también Que os esperamos a todos Donde ya somos Más de 1000 usuarios Registrados Alcanzamos ese número Hace poco Digamos que el servidor Se creó hace unos meses O sea Lo que es el foro En sí mismo Pero lo hemos estado mejorando Metiendo cosillas Hace poco Una sección de cosplay Y todo Y bueno Hemos dejado que madurar un poco Antes de meterle un poco de cañita Y bueno Habéis tenido también Las encuestas Dentro de foroct.com En las que os pregunto Que juegos queréis que juegue Y que series Que continúen Entonces claro Si vosotros os metéis ahí En lo que es La sección de Salón Gamer Y bajo Salón Gamer En Clan MG Tendréis las encuestas oficiales Donde podréis votar Y eso obviamente Hará que juegue una cosa O juegue otra Yo voy a traer variedad E incluso si es algo Que no es comercial Porque ya sabéis que a mi Lo comercial no me tira Por lo general O sea Lo comercial me tira Pero tanto como lo no comercial Quiero decir O sea yo puedo subir GTA Cuando salga GTA Voy a subir un montón Que lo sepáis Esto como noticia De año nuevo GTA va a salir La versión de PC De GTA V Va a salir en nada Y encima yo la tendré Antes Por ciertos contactos Entonces Supuestamente Supuestamente Entonces me voy a poner A subir un montón De GTA Pero vamos que sepáis Que me gusta un poco De todo Incluso si algo No lo pide demasiada gente También lo voy a subir Quiero que haya contenido Para todo el mundo Quiero que haya Muy buena variedad Pero obviamente Intentaré subir Más de lo que más os gusta España contra el mundo Esparta contra el mundo Y ya me voy Mentalizando De seguir con Luchando por mi reino La razón sobre todo Por la que no estoy grabando Ya luchando por mi reino Aunque muchos Me lo habéis preguntado En grano Por qué no ya grabas De esto tal Es porque no sé realmente Cómo continuarlo Supuestamente Luchando por mi reino Tuvo su final Tiene un capítulo final Y luego tiene un capítulo bonus En el que jugó Con Jesucristo Entonces No sé si hacer Luchando por mi reino 2 O continuar desde el capítulo Digamos anterior Porque a ver Un problema Que vosotros no veréis Que es un problema ¿Vale? Porque no gestionáis Canales de este tamaño Yo ya tengo Muchísimas listas De reproducción Y lo que es en la página De canal Yo no puedo tener Más listas de reproducción Y a mí me encantaría Tener una lista De reproducción De luchando Por mi reino Y luego otra De luchando Por mi reino 2 Pero no puedo tener Más listas de reproducción Expuestas Por así decirlo Ya tengo El máximo tamaño De canal Que se puede tener En lo que es El amplitud de página Entonces Me estoy cuestionando Si seguirla Y hacerlo Digamos Aunque sea Luchando por mi reino 2 Y unirlo A la misma lista De reproducción Con lo cual Sería Hasta el último capítulo Y en el último capítulo Ya volvería a la cuenta A uno O si me hago Una lista de reproducción Siguiente O sea Son movidas De gestión Las que tengo en la cabeza Y las que realmente Me impiden jugar Luego muchas veces Me decís ¿Por qué no juegas a esto Si tanta gente Y tanta gente Te lo pide? También es cierto Que el Montgomery Warband Me cansa mucho Porque vosotros A lo mejor No lo habéis jugado Tan lejos Como he llegado yo Que son no sé Cuántos capítulos A manejar ejércitos De cientos de hombres Tus ejércitos Son jodidamente ineptos Y al enemigo Lo tienes que matar Tú Tienes que cabalgar Con tu puto caballo Llegar a la retaguardia Tú Y empezar a pegar Espadazos A todo Cristo Entonces claro Se te muere El puto dedo Realmente es un puto juego Cansado Es muy simple Solo se te cansa esto Pero a la mano Te juro que se te muere Pero así quiero traerlo Quiero traerlo Porque sé que es una serie Que tenía mucho éxito Y todo el rollo Y bueno Que deciros El canal crece muy bien Va todo muy bien Todo genial Si eso Seguid pasando la palabra Seguid contando A vuestros amigos De este canal Que se yo Seguidme dando like En este canal Porque ya sabéis Que eso es lo que Realmente motiva al equipo Ver que los vídeos gustan Que todo el rollo Que lo apoyáis Y el like Pues obviamente ayuda O sea Da una mejor presencia Luego también hace que se pase El vídeo por ahí Coño Entonces Que sepáis eso Que vamos a seguir Con todo eso Que tanto os gusta Mucha variedad Vamos a darle tema A todas esas series Me habéis llegado a comentar Algunos Buah En febrero ya consigues Los 50.000 Supuestamente el canal Está creciendo más rápido Ahora que nunca Digamos Ya estamos en el punto De inflexión En el cual O sea Nada crece recto Nada crece recto Es siempre un punto de inflexión Y es un crecimiento exponencial Por lo normal Entonces estamos en el punto De inflexión En el cual ya se nota Que esto va Va hacia arriba ¿No? Pero luego también Habéis estado diciendo Oye ¿Por qué no te juntas Con alguien Que suba tu variedad Y clásicos Pero sea Tenga un canal más grande ¿No? O sea En plan de Típico tema de amiguismo ¿No? Aparte de que yo no soy De ese rollo Y que no lo necesito No existe nadie No existe nadie Que suba toda esta variedad Y estos clásicos Con mayor número De suscriptores Obviamente Tengo amigos Que tienen más suscriptores Pero no voy a jugar Con ellos Por el hecho De que tenga más suscriptores Sino porque A lo mejor nos gusten Una serie de juegos Por alguna razón De hecho Cuando juegue GTA El nuevo El 5 Espero jugar con Cierta gente Que lo tenga Luego también Pues me habéis estado Viendo jugar Con Alpha Sniper Que le encanta El Rome 2 Estoy haciendo todo lo posible Para que lo suba a su canal A ver si algún día Se anima Y bueno Nada Simplemente seguimos aquí A pie de cañón Trabajando muchísimo Varios vídeos al día Sabed también Que en teoría Mayor Z Gaming No es Mi canal principal Tened eso en cuenta Supuestamente Es humor Mayor Z Donde además Ahora que estamos En año nuevo Y tal Os digo que subí Un vídeo De los 3 Reyes Magos Ninjas Así que Corred humor Mayor Z Y echadle un buen vistazo No voy a parar Y también sabed Que este año Estaré en muchísimos eventos Puede que en la Chipy Japan Weekend De Madrid Para empezar Digamos ya Como algo cercano Ahí en febrero Pero vamos Expo Manga El Salud de Manga De Barcelona Voy a estar Si puedo Hasta en la puñetera Comic Con de San Diego Ahí en Estados Unidos Así que todo Habrá que verlo Os seguiré avisando Ya sabéis Todo muy rico Seguimos creciendo Seguimos avanzando Más vídeos Y disfrute para todos vosotros Para toda la familia Bien pues nada Simplemente Aquí está el anuncio Oficial Le hemos llegado a los 40.000 Muchísimas gracias Mierda Se me ha cortado la cámara Bien Muchísimas gracias Por todo ese apoyo Y nada Simplemente ya estaba acordando Ya esto se hace demasiado largo Para ser un bro de emergencia Espero que os haya gustado Meterle un buen like Y nos vemos En la próxima ¡Fuá! 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 Gracias por ver el video.